Nada te voy a decir Solo tendré que soportar Te juro no lloraré No te miento estaré bien Es tanto lo que te amo Que no voy a atarte a mí Si has decidido dejarme Solo quiero que seas feliz Pero recuerda Si te veo mal aquí estaré Una bella durmiente Esperando a que regrese Mi príncipe azul Como una flor en la mañana Esperando a ser regada Por el sudor de tu cuerpo Por la saliva de tus besos Música Me dijeron que es mentira Que tú la dejas Que la quieres todavía Que son pareja Que tú vives donde vives Si estás contento Que lo que prometiste Parece un cuento Yo no creo Pero escucho Lo que me dicen Pasa el tiempo Y siguen juntos Serán felices Dicen que si me quisieras Estarías conmigo Pero ella es tu mujer Y está contigo Y que de mí Que sigo sola y esperando por ti Que no me muevo Y sigo estando aquí Con tu recuerdo aquí en mi cama Y que de mí Que sigo sola y con el mismo amor Que no te olvides Que mi corazón Sigue creyendo que aún me amas Por eso Por eso Pregunto ¿Qué es lo que quieres de mí? Y que de mí Yo sé que tú eres feliz Y que de mí De mí De mí ¿Qué es lo que quieres de mí? Y que de mí Y yo fui a perder Tus besos Y no supe entender Tus sentimientos Sé que me equivoqué Buscando en otra piel Un poco de placer Por un momento Que tonta fue el querer Cambiarte Pensando que tu amor No era importante Mi cuerpo dejó de ver A otro me entregué Y ruego que tú puedas Perdonarme Qué pena Sin tu amor Me desespero Me cuesta despertar Y no tener No Qué pena Fue probar Y compararte Las cosas Las cosas que tú haces